Así que para facilitar la asimilación de estas ideas, vamos a tener una importante cantidad de texto en las distintas imágenes de PowerPoint. Eso es lo que puedo decir. Tenemos acá un par de frases orientadoras de lo que queremos hacer y mostrar. La primera es de Jacob Nazaretiene y dice, refiriéndose al proceso humano, ¿no? A primera vista da la impresión de que cuando el ser humano, o incluso sus antepasados, llegaron a un callejón sin salida, sucedió como si del cielo hubiera bajado una hora de iluminación y de repente se encontraron salidas inesperadas. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación. Y acá puedo una palabra de decirlo, es decir, esta especie que ha trabajado y luchado durante millones de años para vencer el dolor y el sufrimiento, no sucumbirá en el absurdo. Por ello es necesario comprender procesos más amplios que simples coyunturas y apoyar todo lo que marche en dirección evolutiva, aún cuando no se vean sus resultados inmediatos. Es decir, Silo siempre aconsejó que para entender cómo había sido la evolución del hombre, había que estudiar períodos muy amplios de tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que nuestro primer tema es tratar de comprender mejor cómo ha sido el proceso evolutivo del ser humano. Y esto arranca en esta situación. Hace más de dos millones de años, un grupo de primates parecidos al chimpancé, pero con un andar vertical más estable, fueron expulsados hacia la sabana de África del Sur. No se sabe por qué, estos primates que estaban acostumbrados a vivir en los árboles, se encontraron de repente en la llanura. Débiles. Lejos de la protección de los árboles, se encontraron a sí mismos en una situación extremadamente difícil. Esto los impulsó la producción y utilización habitual de objetos naturales modificados. Acá se dice fácil, pero pasar a utilizar objetos naturales modificados no fue una cosa fácil. Los primeros instrumentos artificiales, que fueron piedras talladas, fueron encontrados en la garganta del Dubái, en la actual Tanzania, y tienen entre 2 y 2,5 millones de años de antigüedad. Por la complejidad de su comportamiento y sus capacidades intelectuales, estos primates, llamados Homo habilis, produjeron un grandioso salto respecto de sus parientes más próximos, y se convirtieron en los primeros representantes del género Homo. Vamos a ver ahora un pequeño videíto que trata de mostrar cómo puede haber sido esa situación en aquel despertar de la humanidad. Bueno, acabamos de presenciar lo que puede haber sido un acto creativo especial, muy especial, que dio origen a nuestra especie. Y que constituye probablemente el primer acto de lo que luego fue el desarrollo tecnológico. Permitiéndole superar su situación de debilidad, para convertirse poco a poco en el animal más poderoso y más temido del planeta. No es muy agradable que nuestros origen sean así, pero no había otra manera de sobrevivir en aquel entorno que recurriendo justamente a la construcción de instrumentos tecnológicos. Y este desarrollo tecnológico arrastró, por necesidad, luego, todas las otras capacidades que nosotros hemos ido desarrollando. Y vamos a ver posteriormente que todo esto estaba totalmente preparado para que fuera así. Entonces, el primer indicador que se puede ver en el proceso evolutivo es el desarrollo tecnológico. El segundo indicador es el crecimiento de la población. A pesar de las guerras, epidemias, crisis y catástrofes, la población de la tierra ha venido creciendo constantemente. Pero además de crecer en número, se ha concentrado en lo que ahora llamamos ciudades. Y eso permitió la especialización de funciones y el trabajo en equipo. Lo cual, por supuesto, permitió también que algunos vayan aprendiendo, ¿no es cierto? Cómo hacer sus distintas especialidades. El tercer indicador es el aumento en complejidad de la organización social. No puede haber un grupo muy grande de gente viviendo en un mismo lugar si no se mejora la organización. Porque un grupo grande no organizado se desintegra. Entonces, acá, bueno, se señalan distintas formas que ha venido adoptando la organización de los grupos humanos. La manada de los primeros homínidas. La tribu del paleolítico superior. La jefatura del neolítico. La ciudad-estado de la antigüedad. El imperio. Las estructuras políticas continentales. Y los primeros brotes de una comunidad internacional. Que esperemos que se pueda constituir, ¿no es cierto? O seguir avanzando. El cuarto indicador es el desarrollo intelectual, individual y social. El rol de la conciencia humana ha ido creciendo como factor de avance. Sobre los determinismos y dificultades que impuso el proceso histórico. Y lo fundamental en este sentido ha sido el crecimiento del flujo informativo. Es decir, la cantidad de información que cada persona recibe a lo largo de su vida. O en ciertos momentos de su vida. A partir del surgimiento del lenguaje, primero hablado y luego escrito. La intensidad del flujo informativo no ha parado de crecer. Llegando a su máximo histórico en la actualidad. Con la aparición de las redes informáticas y los teléfonos celulares. ¿Cómo seguirá esto? Quinto indicador. La limitación de la violencia física. Fíjense que es creencia común que la violencia social aumenta a medida que pasa el tiempo. Incluso muchos dicen, el ser humano ha crecido mucho en su aspecto tecnológico, pero siempre es igual. En este estudio vamos a ver que eso, afortunadamente, no es así. Estudiando archivos de la ciudad de Londres, se demostró que en la Edad Media, la violencia era un fenómeno enormemente más habitual que en la Europa del siglo XX. El poeta Necrasov describe como un hecho habitual que en una plaza de San Petersburgo estaban azotando a una campesina. La campesina ni siquiera se quejaba, era algo tan normal. Postales de este tipo abundan en las obras de muchos escritores que describen como al pasar escenas de violencia cotidiana en las familias, en las reuniones de las aldeas, en las calles de las ciudades y en los establecimientos educativos. Como ejemplo de prácticas que ahora nos horrorizan, en los pueblos primitivos era normal el abandono de los bebés innecesarios. También su ofrenda para el sacrificio humano. La matanza de bebés no querido o la práctica de dejarlo morir de hambre ha sido una práctica normal en numerosos periodos de la historia. Y nunca se consideró que tales prácticas fueran un crimen ni suscitaban en aquellas épocas crítica alguna. Tal era el nivel de poca sensibilidad respecto de la violencia. La sensibilidad del humano ha ido avanzando enormemente respecto de la violencia. Su sensibilidad hacia la violencia. Ahora acá viene una cosa que es ya cuantitativa, que es que hay un índice de derramamiento de sangre que se calcula dividiendo el número total de muertes violentas entre el total de la población. Entonces, por ejemplo, se sabe que en el siglo XX hubo la misma cantidad de muertes violentas que en el siglo XIX. Pero en el siglo XX hubo tres o cuatro veces más población en el planeta que en el siglo XIX. Por lo tanto, ese índice va disminuyendo. Es mucho menor en el siglo XX que en el XIX. Y se calcula que es aproximadamente 50 veces menor que en la época de los cazadores y recolectores. En aquella época, estamos hablando de la prehistoria, la gente, los minidas en general, nunca llegaban a viejos. Morían siempre, prácticamente todos, en enfrentamientos violentos. Sean con sus congéneros o con animales. El sexto indicador es el balance tecno-humanitario y la virtualización creciente. Este es un concepto de Nazaretean, el balance tecno-humanitario. Cuanto mayor es el poder de las tecnologías productivas y militares, tanto más avanzados medios de seguridad, de regulación cultural y psicológica, son necesarios para preservar la sociedad de su autodestrucción. El sostenimiento interno de la sociedad depende del balance tecno-humanitario. Una sociedad donde predomine la tecnología sobre los reguladores culturales y psicológicos tiende a la autodestrucción. Y ha habido ejemplos de eso. Poblaciones de pueblos originarios, en ciertos lugares, en África, por ejemplo, a los que de repente se les entregaban armamentos modernos, llegaron a casi destruirse entre sí. Respecto de la violencia en general, se observa su desplazamiento desde el campo de la realidad de la materia y la energía hacia el campo de la realidad virtual. Las personas viven rodeadas de la violencia virtual que les llega a través de los noticieros y las series de televisión. Esto parecía satisfacer cierta necesidad de vivir emociones fuertes, mientras actúa como un limitante de la violencia real. Pero, paradójicamente, crea además la ilusión de que existe una violencia creciente. Entonces, estos son en general los indicadores o vectores de todo el proceso evolutivo, el desarrollo tecnológico, el crecimiento de la población, el aumento en complejidad de la organización social, el desarrollo intelectual, la limitación de la violencia física y el balance tecno-humanitario y la virtualización creciente. Bueno, este es un primer pantallazo del proceso evolutivo. Ahora vamos a ver con más detalle distintos momentos de este proceso evolutivo, momentos que se llaman aquí fases. Cada una de las fases que veremos puede interpretarse como un ciclo del proceso evolutivo, con sus etapas de comienzo, desarrollo y declinación. El paso de un ciclo al siguiente está marcado por un acto creativo que genera una nueva condición y permite continuar el desarrollo en un nivel superior. El proceso completo puede ser representado por medio de la figura de una espiral creciente o ascendente. Así que tenemos una cantidad de ciclos o fases. ¿Por qué son ciclos? Porque el proceso arranca de una determinada manera y llega un momento en que, del modo en que se va desarrollando, ya no puede seguir. Es como lo que está pasando ahora con el planeta en general, cuando se acumulan las islas de basura en los océanos, o se acumulan las montañas de celulares y objetos obsoletos. Acá empezamos con el primer periodo. El periodo paleolítico, que es todo lo que en general se conoce como la edad de piedra, arranca, tiene tres fases, tres periodos, arranca hace 2.85 millones de años, con ese hito de Old Dubai, ese hito de la fabricación de las primeras piedras talladas por parte del Homo bilis. Luego sobrevino un periodo llamado aquelense, o chelense, que está caracterizado por un perfeccionamiento de estos instrumentos, porque las primeras piedras de Old Dubai tenían un solo filo. En el caso del achelense ya tienen dos filos y además un mango. O sea, en el periodo achelense aparece el hacha, el hacha de piedra. Que ha sido un instrumento común en todas las poblaciones de Antropoides de toda Eurasia. Bueno, hace 125.000, 127.000 años, comienza el paleolítico medio, de lo cual hay registros en el periodo denominado musteriense, que corresponde al desarrollo de los neardentales. Esto ya es una región mucho más pequeña de Europa y parte de Asia. Y este periodo... En el periodo anterior, el aquelense ya sabían conservar el fuego. En el periodo musteriense han aprendido a producirlo. Este periodo llega hasta los 40.000 años y ahí conviven el neardental con el sapiens, con dominio del neardental. Luego de un tercer periodo paleolítico superior, que está caracterizado por la desaparición de los neardentales, quedando el homo sapien como el único representante del género homo. En la extensa prehistoria, los homínidas de otras tribus eran percibidos como pertenecientes a otra especie. Y la conducta normal era tratar de matarlos. Probablemente debido a esto, las diversas ramas de homínidas compitieron violentamente entre sí, desapareciendo unas y subsistiendo otras para caer más adelante en manos de una tercera con mayor desarrollo intelectual y tecnológico. Así fue que, huyendo de sus congéneros, los homínidas se distribuyeron por todo el planeta. Bueno, acá hay unas cosas que ya hemos dicho, la creación del hacha de mano, la conservación del fuego, la producción del fuego y los instrumentos compuestos, los vestidos de piel y el calzado de cuello. Pero, interesante es que todos estos avances requirieron el desarrollo de cualidades individuales, de atención, intencionalidad, memoria y perseverancia. Ahí se escucha un ruidito. Bueno, el periodo neolítico que arranca hace unos 12.000 años, también está incluido en realidad en la Edad de Piedra, pero es un periodo relativamente muy corto, ¿no?, que dura apenas unos 9.000 años. Sin embargo, es extraordinario porque aparece la agricultura, la ganadería, los pueblos, las tribus homínidas dejan de ser nómadas y se convierten en sedentarias y comienza la colaboración y la agrupación. Al final del paleolítico, los homínidas habían alcanzado gran eficacia con sus sistemas de caza, pero no comprendían muy bien las consecuencias de sus acciones. Debido a ello, desapareció el 70 u 80% de los animales más grandes, incluyendo mamuts, mastodontes, osos de las cavernas, tigres, dientes de sable, algunas razas de caballo, etcétera. Este proceso es conocido como la extinción de la megafauna. Como resultado, los cazadores se quedaron sin alimento y se produjo un importante descenso en la población del planeta. Acá hay una descripción clara del final de una etapa. Una etapa en la que, debido a la baja conciencia de los actores y a su gran capacidad tecnológica para ese momento, ellos eran capaces de cazar a cualquiera que se pusiera enfrente, un tigre diante de sable, un mamut. Todo iba a parar al asador. Así que, se agota ese periodo. No va más, no pueden seguir viviendo así. Se necesita algo nuevo. ¿Y qué surge? Surge la agricultura. Hizo su aparición una respuesta que no estaba en el paisaje de los humanos. se inventó la agricultura. Ahora, una hectárea de tierra podía alimentar de diez a mil veces la cantidad de personas que podía alimentar en la etapa anterior. Esto permitió una concentración nunca vista de seres humanos viviendo aproximadamente en un mismo lugar. surgieron asociaciones entre tribus guerreras y tribus agropecuarias bajo la forma de jefaturas que podían contener cientos y hasta miles de miembros. Aparecen las ciudades, el estado y llegamos a la edad de bronce. Con la edad de bronce ya no estamos más en la edad de piedra, ¿no es cierto? Las primeras ciudades aparecen hace 5.000 años en África, cercano y lejano oriente y hace 2.000 años en América. Fíjense ustedes, los procesos que ocurrían en Eurasia estaban obviamente desvinculados de lo que ocurría en América porque no había aparentemente conexión en ese momento entre ambos continentes. Sin embargo, el proceso avanzó en la misma dirección en ambos lugares. En América también aparece la agricultura, se concentran y empiezan a surgir las primeras ciudades. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es una cosa muy interesante. Hay una conexión que no se advierte si uno mira solamente lo que pasa en un lugar. En un lapso breve de tiempo, el ser humano aprendió a utilizar la energía del viento, a navegar, la fuerza de la palanca, inventó la rueda y los barcos a vela, aprendió a fundir el cobre para fabricar utensilios metálicos y comenzó a elaborar el calendario solar. pero además en las ciudades apareció la escritura. Ahora ya la información no quedaba limitada a lo que se decía verbalmente con todas sus consecuencias. Los estados se convirtieron en sujetos determinantes de la historia social y social natural. Los hechos más importantes en la vida de los humanos sucedían en los estados y quedaban registrados por medio de la escritura. Avanzamos y llegamos a 500 años, 600 años, 700 años antes de Cristo y aparece la era axial. La era axial arranca en Persia con Zoroastro, siete siglos antes de nuestra era. Antes de Zoroastro no existían el bien y el mal como principios universales ni la lucha entre ellos. Los judíos transmitieron sus ideas y mitos al cristianismo y al islam porque estuvieron esclavizados un tiempo en Babilonia. En el siglo VI antes de nuestra era aparece Buda en la India con su doctrina de la compasión y la no violencia. Al mismo tiempo aparece Confucio en China y su idea central dice así no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. En Grecia antes de la era axial los hombres temían el castigo de los dioses y esa era la única limitación para su conducta porque los hombres podían no ver lo que ellos hacían pero los dioses lo veían todo. Pero con Sócrates se produce un vuelco radical en las ideas. Su divinidad es el conocimiento. Fue un salto gigantesco desde la mirada de jueces externos hasta la responsabilidad frente a la propia conciencia. En todos estos casos de desarrollos filosóficos y del pensamiento luego hubo una repercusión en poco tiempo en lo que hicieron los líderes políticos y militares. Todas estas todos estos grandes avances curiosamente producidos simultáneamente en diferentes lugares se transmitieron luego a los que tomaban decisiones sobre las poblaciones humanas y produjeron una transformación importante. Ahora, ¿cómo explicar la simultaneidad de este proceso? Acá hay una explicación. Entre los siglos XIV y XII antes de nuestra era comenzó la producción masiva del hierro lo que elevó enormemente la capacidad destructiva del armamento de guerra. Los conflictos se volvieron extremadamente sangrientos. Esta tragedia fue alcanzando todas las regiones que entraron en la edad de hierro desde el cercano oriente hasta China. El hierro amenazando con la eliminación catastrófica de la población masculina exigía urgentemente una moral diferente a la del bolsa. se entiende también que en la época del bronce los conflictos eran menos sangrientos y menos numerosos porque el bronce era muy difícil de manejar pesado. Solo algunos pocos podían ser soldados para luchar en esas guerras los que eran extremadamente fuertes físicamente. Pero con el hierro se pudo armar por completo a toda la población masculina. En ese momento hubo realmente una amenaza de volver hacia atrás a la edad de piedra. En semejante contexto la revolución axial ya no parece un milagro. Es una respuesta a esa situación crítica que sufrieron todos los pueblos que entraron en la edad de hierro. La adaptación de los reguladores culturales a las nuevas posibilidades instrumentales se convirtió en una necesidad para esas sociedades avanzadas. El profundo cambio en la conciencia humana durante la era axial transformó el contenido psicológico de las acciones políticas. Se suavizó no solo la actitud respecto de los enemigos sino también respecto de los esclavos y respecto de los pueblos conquistados. Llegamos ahora a la larga noche medieval y luego el renacimiento. El cristianismo temprano fue retrógrado en muchos aspectos. Decía Tertuliano que fue un teólogo de los primeros años del cristianismo que solo un hombre liberado de la ciencia no manchado por el conocimiento puede ser un verdadero cristiano. Con semejante mentalidad el triunfo del cristianismo convirtió a Europa durante siglos en una región atrasada y a sus pueblos marginales del continente euroasiático. Los chinos y los árabes y los hindúes todos eran superiores a los europeos en aquella época. Del siglo X hasta el XIV ya estamos con la edad media un poco avanzada la población europea se duplicó alcanzando los 54 millones la gente se concentró en las ciudades sin conocer técnicas de limpieza ni tampoco la importancia que era mantener la higiene ni otros mecanismos para el funcionamiento a largo plazo. los basurales crecieron descontroladamente y los ríos fueron contaminados con los desperdicios de la actividad de la actividad vital. La consecuencia fue una epidemia de peste que se llevó 24 millones de vidas es decir casi la mitad de la población. Pero vean ustedes esto los basurales crecieron descontroladamente y los ríos fueron contaminados con los desperdicios de la actividad vital. Si uno lo transporta al siglo XXI y en vez de decir río dice océanos por ejemplo es una cosa bastante parecida a lo que nos está pasando. La crisis ecológica estamos hablando de la edad media derivó en epidemias hambrunas periódicas y un fuerte deterioro de la salud física de la población todo acompañado por el desarrollo de las tecnologías militares y las crecientes guerras sangrientas. Las armas de fuego aparecen en el siglo XIV y se van perfeccionando progresivamente. La apoteosis del medio ego tardío fue la incomparable sangrienta guerra de los 30 años entre 1618 y 1648. En semejante contexto se agudizan en Europa las epidemias psíquicas de pánico masivo. Los miedos adquieren un carácter cada vez más irracional produciendo explosiones periódicas de histeria y agresión. Se temía no solo al fin del mundo sino también al diablo a los extranjeros a los infieles a los hechiceros y las brujas. Se buscaban culpables todo el tiempo y se encontraban siempre nuevos culpables y nuevas víctimas mientras los clérigos que estaban en esa época con un poder importante incitaban a la multitud enloquecida contra los judíos los herejes los sabios y las mujeres hermosas porque incitaban a la tentación trabajaban para el diablo las mujeres hermosas. Todos estos eran asesinados ahogados en los ríos y quemados en la hoguera. Los europeos necesitaban con urgencia alternativas compensatorias frente al clima mental predominante. entonces aparece una visión nueva una visión humanista aparece la idea del progreso social y la reforma protestante de la iglesia que considera que fueron una respuesta una nueva respuesta como siempre al clamor espiritual de aquellos tiempos. Los árabes habían devuelto a los europeos la memoria sobre sus grandes predecesores que habían sido los griegos y así las ideas de los inicios del tiempo axial florecieron nuevamente en un contexto distinto configurando una completa visión humanista del mundo. Esto se produjo en la Italia de los siglos 14 y 15 corrió como una onda de choque por varios países europeos y floreció entre los progresistas y educadores franceses de los siglos XVII y XVIII. Luego de eso luego del renacimiento o como parte del renacimiento aparece la revolución industrial entre 1760 y 1820 cuando se pasa de la producción manufacturada a la mecanizada. Hay un conjunto de indicadores tecnológicos económicos organizativos y mentales que conforman la situación histórica de la ya ahora edad moderna porque el renacimiento divide la edad media de la edad moderna y fue denominado por Alvin Toffler Indus Realidad y en su contexto se perfeccionaron también los reguladores culturales de las relaciones humanas. La Indus Realidad arrebató a Europa de una crisis ambiental prolongada y aseguró ahora su liderazgo mundial por primera vez aparece Europa liderando el desarrollo mundial. China se había quedado en la edad media prácticamente cerrando sus espaldas al mundo y el progreso tecnológico continúa pero ahora en Europa. La producción industrial superó a la economía anterior y permitió la renovación de recursos naturales la forestación etc. Y para limitar la conflictividad ante la densidad creciente de la población fueron imprescindibles mecanismos políticos jurídicos y morales más sutiles. Entonces ahí aparecen cosas como la revolución francesa por ejemplo. Bueno llegamos al siglo XX al comenzar el siglo XX los europeos habían alcanzado el nivel de soberbia y arrogancia suficiente como para considerarse a sí mismos los únicos seres verdaderamente humanos del planeta. Además estaban convencidos de haber dejado atrás para siempre el periodo de guerras en la hora razonable y civilizada de Europa. Habían pasado 266 años desde el fin de la guerra de los 30 años hasta que comenzó la primera reunión en 1914. pero a mitad del siglo o sea lo que leímos antes era la situación mental del europeo al comienzo del siglo XX pero a mitad del siglo después de dos guerras mundiales y varias guerras civiles el terror de los genocidios turco y nazi los campos de concentración Hiroshima y Nagasaki se configuró una imagen del siglo XX como una época incomparablemente cruel y la idea de aquel antiguo progreso social quedó en brumas. En comparación con los comienzos del siglo los ánimos cambiaron radicalmente y el miedo por un conflicto nuclear global se convirtió en el dominante de la conciencia colectiva. Todavía seguimos hablando un poco de lo que pasaba en Europa pero en realidad esto ya es propio de la humanidad en su conjunto que vivimos en esa segunda mitad del siglo XX y sabemos cómo fue esto del miedo a un conflicto nuclear global como dominante de la conciencia colectiva. En los años 60 se incrementó la guerra fría se sucedieron tres crisis muy graves Berlín en el 61 Cuba en el 62 cerca oriente en el 67 en esos momentos de mayor tensión pequeños accidentes pudieron haber encendido la mecha pero para los años 70 el miedo perdió la intensidad anterior actuó cierta adaptación psicológica así como el hecho de que crisis muy graves habían sido ya resueltas por medios políticos fíjense ustedes que ¿por qué esos pequeños accidentes no encendieron la mecha? porque siempre hubo algún ser humano que ya había recibido una influencia de que era necesario un cambio de mentalidad de que era necesario que no hubiera guerra atómica que no era posible ganar una guerra atómica que todo íbamos a perder esa idea junto con el miedo a la complagración nuclear esa idea permeó la conciencia colectiva de la humanidad eso es lo que acá se trata de se describe como adaptación psicológica o regulación cultural bueno el tema es que es necesario destacar un hecho tan evidente como fundamental que los politólogos y divulgadores no han valorado aparentemente en su justa medida que habiendo acumulado medios técnicos suficientes para la destrucción total varias veces de la civilización planetaria la humanidad de todos modos sobrevivió hasta el siglo XXI esto constituye un enorme logro de la humanidad incluyendo líderes políticos científicos artistas y por supuesto y yo diría por sobre todo los grandes conjuntos humanos así que no somos tan estúpidos al fin y al cabo los diseños de tensa expectativa durante la guerra fría sirvieron como un potente impulso hacia la toma de conciencia de la unidad planetaria y el establecimiento nada menos que de valores humanos universales desde los años 60 y 70 aparece el tema de la ecología se conforman organizaciones internacionales de una nueva cualidad destinadas al acuerdo de política económica a la defensa del ecosistema y al control sobre la utilización pacífica de la energía atómica tales organizaciones son una creación única del siglo XX nunca antes había existido y eso significa un cambio de sensibilidad en 1963 se alcanza un acuerdo de prohibición de ensayos nucleares en la atmósfera el espacio y bajo el agua en algunos diseños el componente ecológico en el pensamiento y la conducta de la gente en general se fortalece significativamente en cuanto a la duración de la vida humana a comienzos del siglo XIX en Europa o sea digamos en el año 1800 la expectativa de vida no superaba los 20 años y si mal no recuerdo de todos los nacidos solamente algo así como un 5% alcanzaba la edad adulta durante el siglo XX la longevidad media crece más de dos veces y este crecimiento alcanza a todos los continentes considerando no solo indicadores de mortalidad infantil y longevidad sino también el nivel de alfabetización el acceso a la educación a la información etc. los balances humanitarios del siglo XX son un salto en la historia humana fíjense ustedes mortalidad infantil longevidad alfabetización educación información balance humanitario las comparaciones puntuales y los cálculos especializados muestran que nunca en la historia del planeta un ser humano medio conoció un nivel de seguridad individual tan alto como el que le entregó la sociedad contemporánea así como se redujo la violencia se redujeron también el umbral de sensibilidad a la violencia ahora estamos hablando del umbral humano de sensibilidad a la violencia a la muerte al dolor propio y ajeno sensibilidad a la suciedad a los olores noisagundos etc. y el concepto mismo de violencia se amplía hasta magnitudes antes impensables o sea prácticas hechos y comportamientos que se consideraban aceptables en el pasado ahora se consideran comportamientos violentos pero ese desplazamiento sigue avanzando para fortuna de lo que esperábamos una cosa así bueno acá entonces hay un resumen de las transiciones de fase que hemos estado viendo en la historia y prehistoria el periodo luvayense aquelense el periodo musteriense el paleolítico superior el neolítico la revolución de las ciudades la revolución axial la edad media la revolución industrial ciertos descubrimientos científicos que corresponden a la revolución industrial como el vapor la electricidad y por último la revolución de la información pero ¿qué pasa si ponemos estos procesos o estas fases en una en una figura pasa esto aquí arranca desde el mustier paleolítico superior neolítico revolución de las ciudades axial edad media revolución industrial vapor y revolución de la información fíjense esto arranca desde un poco más de 120.000 años pongámosle 127 como decía antes hasta la época actual que sería el cero y abajo dice tiempo hasta la singularidad y en la y en el eje vertical tenemos algo que dice cantidad de revoluciones por unidad de tiempo es decir la duración se podría decir de cada revolución o la inversa de la duración de cada revolución y esta escala vertical está en escala logarítmica bueno vamos para atrás un poquito eso se llama la hipérbola evolutiva cada una de las fases que acabamos de estudiar culmina en una crisis en una especie de encrucijada de la cual es necesario salir por medio de un salto cualitativo o no si hasta ahora hemos salido vamos a ver pero el estudio detallado de tales encrucijadas históricas muestra un proceso de aceleración de las crisis proceso de aceleración es decir que las crisis son cada vez más cortas o dicho de otro modo que cada vez con mayor frecuencia aparece en crisis en el 96 el economista australiano Graham Nooks mostró que la aceleración histórica puede ser representada por medio de una hipérbola que la acabamos de ver en noviembre de 2003 Alexander Panop presentó un informe comparando los intervalos temporales entre crisis antropogénicas globales antropogénicas quiere decir creadas por la propia actividad del ser humano y los saltos evolutivos correspondientes lo interesante es que cada uno de estos científicos desconocía el trabajo del otro pero llegaron a la misma conclusión la distancia temporal entre las fases de crisis y en el proceso se va reduciendo según una ley de disminución geométrica exponencial cada fase es 2,7 veces más corta que la anterior por ejemplo si una fase dura 100 años la próxima durará 37 y la siguiente 13 fíjense ustedes que nosotros los humanistas venimos hablando de la aceleración del tiempo histórico desde hace mucho tiempo casi siempre hemos tenido en cuenta que el tiempo histórico se va acelerando pero acá tenemos la medida de esa aceleración ¿se dan cuenta? acá hay una medida cuantitativa de la aceleración del tiempo histórico y el punto donde la hipérbola se convierte en una recta vertical se denomina singularidad un gráfico similar fue propuesto por Raymond Kurzweil en 2005 este tampoco conocía el resultado de los anteriores y utilizó un método propio acá está entonces la hipérbola evolutiva y ahora vamos a ver la misma hipérbola pero yendo más atrás en el tiempo ampliando la escala a toda la biósfera el gráfico anterior incluía un periodo de 120.000 años si ampliamos la escala al total de la vida en el planeta que son 4.000 millones de años vemos que la curva mantiene su forma a ver la curva acá está mantiene su forma después volvemos lo cual significa que el proceso general de la evolución biológica y el proceso de la evolución social de la humanidad son en realidad un mismo proceso que lleva ya miles de millones de años la historia social es entonces una continuación directa de la evolución biológica esto nos permite decir con certeza que estamos aquí debido al desarrollo de una intención muy anterior al surgimiento de nuestra existencia y responder en parte a aquella pregunta que dice de donde venimos porque por lo menos es un punto de vista de donde venimos vean acá arrancamos desde 4 por 10 a la 9 mejor dicho menos 4 por 10 a la 9 que son 4.000 millones de años hacia atrás hacia la antigüedad y ahí dice surgimiento de la vida 2.500 millones de años después aparece lo que se llama la revolución neoproterozoica este periodo el más largo de todos que son 2.500 millones de años es el periodo durante el cual se fue formando la atmósfera terrestre cuando surge la vida no existía la atmósfera no había oxígeno libre pero aparecen estas bacterias que se llaman cianobacterias que son bacterias que pueden vivir sin oxígeno pero que como desprendimiento de su actividad vital liberan oxígeno es decir ellas liberan oxígeno a la atmósfera la atmósfera se va llenando de oxígeno y el oxígeno es tóxico para la cianobacteria entonces se encuentran en una crisis terrible mueren casi toda la cianobacteria pero que pasa en ese periodo se comenzaron a desarrollar viendo que había oxígeno en la atmósfera se comienzan a desarrollar otro tipo de células que viven del oxígeno entre otras cosas obviamente entonces esas bacterias aeróbicas ahora toman la posta de la evolución y se convierten en la especie dominante y comienzan a desarrollarse y a generar organismos más complejos hasta que un millón de años después aparece la explosión cámbrica que se llama así porque ahí aparecen casi todos los animales que conocemos no digo en la antigüedad pero sí los antecesores de los animales actuales luego viene el mesozoico que es la época donde comienzan los dinosaurios el senozoico donde comienzan los mamíferos el neógeno que no recuerdo que es el antropógeno obviamente que significa el surgimiento de los primates y después llegamos al punto de Old Dubai que es el comienzo del género Homo como ya vimos con el desarrollo de los instrumentos fíjense que ahora todo el proceso humano aparece como en un instante al final de este largo proceso pero ustedes saben que más que es muy interesante que todo este proceso previo fue preparando el planeta entero para el surgimiento de animales y formas complejas porque estabilizó básicamente la temperatura del planeta a pesar de que hubo numerosos cataclismos glaciaciones de todo tipo cambio en la ubicación de los continentes unos continentes se separaron se formaron otros a pesar de todo eso la temperatura se mantuvo más o menos constante debido a la presencia de la vida lo mismo pasó con la presión atmosférica se mantuvo más o menos constante y también apareció la capa de ozono la capa de ozono aparece debido a la existencia de una atmósfera de oxígeno que el ozono es una forma de oxígeno que se produce en las capas altas de la atmósfera debido a la acción solar así que todo esto prepara las condiciones físicas del planeta para el surgimiento de formas de vida más complejas o sea todo está como preparado va todo en la misma dirección en su mismo proceso si no hubiera sido por todo este proceso previo largo de cuatro mil millones de años nunca habríamos surgido nosotros ni tampoco los caballos ni los mamíferos superiores todo está organizado y pensado no sé por quién no sé cómo pero va en esa dirección bueno hablemos un poquito del modelo o podemos hacer un pequeño descanso acá a ver si todavía están los amigos con los órdenes un poco que qué de 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 hola muy buenas tengo una pregunta yo aquí aprovechando esto también este último gráfico también respeta esa matemática del 2,7 en cuanto a la aceleración de los procesos? Exactamente. ¿Me escuchas Juan Guillermo? Sí, te escucho perfecto. Exactamente, por eso que es la misma forma Juan Guillermo. Si tú en vez de poner el tiempo en forma lineal, como está ahí, lo pones en forma logarítmica, en vez de ser una curva, es una recta en la cual comparten esa misma recta, tanto los procesos de la forma de la biósfera, como los procesos evolutivos del ser humano e incluso los procesos sociales del ser humano. Bien increíble, bien increíble, bien increíble. No es casualidad esto. No, me estoy preguntando si también todo esto que vemos en la naturaleza con respecto a la fórmula de cómo se se organizan las hojas, las flores, también tiene que ver las notas musicales, etcétera, ¿no? Seguramente tiene que ver. Daniel, habría una hipótesis que pudiera formular acerca de cuál es el origen, cuál es la intencionalidad previa que dio origen al sufrimiento de todo esto, del ser humano. ¿Cuál es la intención? Tiene mucho eco. No, 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 no pude entender bien lo que dice, Jorge. La pregunta es de Sadri, si tiene alguna hipótesis de cuál fue el origen o cuál fue la intencionalidad de generar todo este proceso para que subiera el ser humano hacia donde apunta. Bueno, tú sabes que existe el llamado principio antrópico, ¿no? El principio antrópico justamente tiene que ver con eso y hay dos variantes, una de las cuales dice que prácticamente todo el desarrollo del universo está orientado al surgimiento, bueno, el principio antrópico dice del ser humano, ¿no es cierto? Pero nosotros podríamos extrapolar e ir más allá y pensar que es una intención evolutiva que abarca no solamente a la forma particular humana, sino a cualquier otra forma inteligente o consciente que pueda existir, ¿no? yo diría que lo que se observa es una intención hacia el desarrollo de la conciencia. Algún papel debe tener previsto, ya que todo esto parece tan intencional, algún papel debe haber previsto para la conciencia no solo humana, sino eventualmente de otras formas mentales, de otras formas físicas, lo físico es lo de menos, acá estamos hablando de la inteligencia y la conciencia. Bueno, sí, Doris. Sí, justo a lo que ibas yo quería decir que desde las ciencias biológicas naturales han encontrado que en todo hay intención evolutiva y conciencia, ¿no? Por ejemplo, las plantas se comunican entre sí, ¿no? Y se forman los bosques en base a esa, lo que le llaman las micro risas, ¿no? Que entre ellas se dan y se adaptan crecientemente también, entonces, si yo considero que la conciencia es como la conciencia de la vida y que hay una intención evolutiva que está a la base de eso, ¿no? Sí, yo estaba pensando que es la propia conciencia que se fabrica a sí misma y fabrica su entorno, produce su propio entorno para manifestarse, que es ella misma. Yo quería aclarar una cosa con respecto a los... Contemplamos en el desarrollo, en este estudio, el eurocentrismo y consideramos que todos estos autores rusos a los que nos remitimos no los consideramos europeos a los rusos. Además, no se basó solamente en el estudio de un libro, sino que hubo aporte, o sea, el libro fue un disparador, pero como aporte de muchos, no solamente libros, sino conferencias de museos europeos, películas, hemos revisado hemos revisado todo, no nos quedamos solamente con el libro. Bueno. Y algo muy importante, las primeras palabras de siglo que se mencionaron al principio, es muy importante alejarse para tener una comprensión del proceso histórico. Ahora, sumergidos en este momento, no lo podemos captar, nos tenemos que alejar mucho, mucho del proceso histórico para poder comprenderlo. Bueno. Gracias. ¿Les parece que podemos seguir? Bien. Muy bien. Entonces, tenemos que volver. ¿Se puede ir alternando las pantallas, Daniel, con el video de tu imagen? Sí, pero no sé por qué acá aparece que la función de compartir pantalla está en pausa. Acá está, reanudar que estamos. con el video. Gracias. Mientras tanto Les comento que Esta presentación Está siendo transmitida en vivo Por el Facebook del Parque Carcarañá Nos están siguiendo Otros 20 participantes de ahí Que han tenido comentarios Felicitaciones al presentador Y bueno Sus comentarios se suben Esta transmisión en vivo Que queda grabada Muchas gracias Bueno, ahí se ve la pantalla completa Sí, Daniel Bien Bueno, entonces Todo este desarrollo corresponde a un Modelo Llamado sistémico Sinergético O que también haya recibido El El nombre de teoría de la complejidad Y en términos generales Dice así Dice que cuando una crisis Sobreviene Por efecto de la propia Actividad vital De determinada Especie Se la llama Crisis Endoexógena En tal caso El crecimiento De la actividad vital Acumula efectos Acumula efectos Destructivos En el medio ambiente Y tarde o temprano Sobreviene Una disfunción Una disfunción Directa El crecimiento Catastrófico De la entropía En el sistema Mismo Fíjense El ejemplo Que está después Acá En este Que dice Si se coloca Un grupo de bacterias En un recipiente Con un caldo De nutrientes Las bacterias Se reproducen Rápidamente Hasta que terminan Ahogadas En su propio excremento Crecimiento El crecimiento De la actividad vital Acumula efectos Destructivos En el medio ambiente Y en ese caso Sobreviene La destrucción Del sistema La ley De disfunción Disfunción Diferida La ley De disfunción Diferida Afirma Que tal fase Se produce Necesariamente O sea Las bacterias Arrancan A reproducirse Con gran Entusiasmo Y no saben Que Se les va a producir Si o si Una disfunción No en lo inmediato Pero Al tiempo Se les va a producir Esa disfunción Por eso se llama Disfunción Diferida Y el destino Ulterior Del sistema Depende de cuán Preparados se encuentre Para enfrentar Los cambios Como pueden Desarrollarse Los acontecimientos A partir del momento De la crisis La Bueno Ya vimos El tema De las bacterias Las bacterias No tienen A donde ir En un caso En un caso Más complejo Los organismos Migran Hacia un nuevo Medio Aún no destruido Y continúan Su desarrollo Extensivo Es decir Esto es lo que hacían Los hominidas En la época De la edad de piedra Llegaban a un lugar Cazaban los animales Que había ahí Y cuando ya no quedaban Más animales Para cazar Iban a otro lado En general Así operan Los depredadores Es decir En ese caso No hay un cambio Cualitativo Del modo de acción Es el mismo tipo De acción Es un cazador Solo que va pasando Desde un ambiente A otro A medida que el ambiente Se va Se va Agotando Ahora ¿Qué pasa Cuando Ya Ocupan Todo un territorio Amplio Y no quedan En ninguna parte Que fue lo que pasó Antes del neolítico Bueno Ya no Tiene que recurrir A algo nuevo Porque el cambio De lugar Ya no sirve Y en un escenario Aún más complejo Se establece Un proceso Oscilatorio Entre el número De miembros De una población Y el volumen De los recursos Acá bueno Hay un Una figura Muy conocida Entre el número De lobos Y el número De liebres Como cuando aumentan Los lobos Disminuyen Las liebres Entonces Disminuyen Los lobos Entonces aumentan Las liebres Y así sigue Pero Cuando una crisis Siendo exógena Adquiere tal magnitud Que los escenarios Intermedios Como el cambio De hábitat Quedan excluidos Que es por ejemplo Lo que nos pasa Hoy en día En el planeta Tenemos ya Una civilización Planetaria ¿A dónde vamos a ir? Algunos dicen Que podemos ir A otros planetas Como las langostas ¿No es cierto? Pero no Ese proceso De ir a otros planetas Sería muy largo No tenemos tiempo De poder hacer eso Hay que buscar Otra solución Cuando el cambio De hábitat Queda excluido Se presenta Una típica Fase Bifurcacional O sea El camino Se bifurca Se abren dos caminos Por lo menos O más O se abren Tres caminos No sé Por lo menos Se abren dos caminos O se produce El colapso Del sistema O se produce Un salto Revolucionario En el desarrollo Del mismo ¿Cómo se produce Este salto Revolucionario? Se necesita Un crecimiento Radical De la complejidad Organizativa Y de la inteligencia Y este Parece ser El punto preciso En que se encuentra Hoy La humanidad La posibilidad De que un sistema Pueda superar De modo Progresivo O sea Sin destruir La crisis Se define En gran medida Por el volumen De variedad Redundante Que haya alcanzado A acumular En el proceso En el periodo anterior Variedad Redundante O sea Tenemos un conjunto De seres vivientes Que tienen Determinada forma Y hay un pequeño grupo Que son parecidos A eso Pero son distintos También Tienen algo distinto Pero son Insignificantes Marginales Pero en la fase Crítica Los elementos Marginales Que por eso Llaman redundantes Porque podrían Estar o no estar En el periodo anterior No cumplen Una función importante Pero En el nuevo periodo Cuando se Produce La crisis Y la forma En que se venían Desarrollando Las cosas Ya no puede Continuar Los elementos Marginales Que antes Jugaban un rol Periférico Permiten La formulación De nuevos Modelos Y estrategias De comportamiento Que resultan Más adecuados Que los anteriores Y acá Está el ejemplo De los Homo Sapiens Y los Neardentales Los Neardentales Dominaban La cultura Material Tenían también Un desarrollo Tecnológico Tenían Muchas cosas Parecidas A las de los Sapiens Pero eran Más fuertes Pero Por alguna razón Hace 30 40 mil años Entraron en crisis Y los Sapiens Que tenían Ciertas Ventajas Sobre todo En su garganta Podían Gesticular Con mayor Facilidad Terminaron Por sustituir A sus Antiguos Rivales Quedando Como agente Principal De la evolución Planetaria Un pequeño Grupo Marginal Que de repente Tiene Una respuesta Más adecuada A la crisis Del momento Porque los que han venido Produciendo la crisis Los que han venido Produciendo la crisis Siempre tienen Explicaciones Pero son los Que han producido Esta crisis Se necesita Un Una Se necesita Antes que nada Un diagnóstico Preciso De lo que sucede Y derivado De ese Diagnóstico Una Solución Adecuada Para superar La crisis Así describe Panot El significado Del concepto Singularidad Bueno No lo dije Pero esta singularidad Se supone que Ocurre En la primera mitad Del siglo XXI De este mismo siglo En que estamos viviendo Probablemente A mitad O en la segunda mitad O ya estamos entrando En ese En ese punto Pero está Ya encima De nosotros La crisis Evolutiva Que se aproxima Evidentemente No es una crisis Evolutiva Habitual Como las muchas Habidas En la historia Del sistema Planeta Es la crisis Total De un camino Evolutivo De cuatro mil Millones De años Puede afirmarse Que es una crisis Del carácter Crítico Mismo De la evolución Precedente Una crisis De crisis Es difícil Hacer pronósticos Precisos Del desarrollo Futuro Pero hay un pronóstico Inevitable En un futuro Cercano Finalizará El efecto De aceleración De magnitud Constante Del tiempo Histórico Expresado En términos De la secuencia De transiciones De paso Ya que nos Encontramos En las proximidades Del punto En el cual Esta velocidad Debería ser Formalmente Infinita La historia Debe pasar A través Del punto De bifurcación Y continuar Por un camino Completamente Nuevo Veamos entonces Cuáles serían Las principales Amenazas Que podemos Entrever En el momento Actual Es decir Las cosas Que ponen En peligro Nuestra civilización El calentamiento Global Derivado De la actividad Industrial Y de la quema De combustibles Fósiles Y esto Puede destruir Totalmente El ecosistema La posibilidad De guerras nucleares Y biológicas Para apoderarse De los recursos Naturales Suena tan estúpido Comparado con Lo anterior La proliferación La proliferación De nuevas pandemias Por destrucción De los hábitos Naturales O por investigación Para la guerra Biológica Y el agotamiento De los recursos Naturales El agua dulce El petróleo Ciertos minerales Cerraron Etcétera Veamos entonces Algunos diagnósticos De la situación Actual Y propuestas Que podemos hacer Desde el humanismo Universalista ¿Qué tienen en común Estos problemas Que acabamos de señalar? A nuestro entender Es decir Nuestro diagnóstico Es que la idea Del progreso material Es la idea Del progreso material Como único Objetivo De valor Es decir Lo único Que vale la pena Es la economía Estúpido Como decía Un estúpido Y la existencia De élites sociales Poderosas Que desean sostener A toda costa Ese tipo De desarrollo Y que compiten Entre sí Para lograr El predominio Sobre las demás Así queda Planteada La confrontación Fundamental Del mundo De hoy Por un lado Las aspiraciones Humanistas Que abogan Por un paradigma De desarrollo Diferente Y por el otro El capitalismo De la sociedad De consumo Que aspira A continuar Por el mismo Camino Acercándonos Cada vez más A un punto De destrucción Sin retorno Los humanistas Aspiramos A una nación Humana Universal Seremos Hoy Aquella variedad Redundante Que plantea El método Sinergético Seremos Ese grupito Marginal Sin importancia Que puede Tomar la aposta En un futuro Cercano Podemos formular Modelos Y estrategias De comportamiento Más adecuados Que permitan Superar La crisis Actual ¿Se acuerdan? Formular Modelos Y estrategias Más adecuados Según Silo Iniciador De la corriente Del pensamiento Conocida Como humanismo Universalista Las ideas Que han orientado El pensamiento Humanista En distintos Momentos De la historia Pueden resumirse Así Ubicación Del ser humano Como valor Y preocupación Central Afirmación De la igualdad De todos Los seres Humanos Reconocimiento De la diversidad Personal Y cultural Tendencia Tendencia Al desarrollo Del conocimiento Por encima De lo aceptado Como verdad Absoluta Afirmación De la libertad De ideas Y creencias Y repudio De la violencia En todas En todas En todas Formas Ahora Vean Lo siguiente Esto Lo he dicho Por Silo Hace ya 25 años Sin embargo Parece que Estuviera hablando Del momento Actual Decía en una Conferencia Quisiera transmitir A ustedes Mi personal Preocupación Hablando Del futuro De ninguna Manera Pienso Que vamos Hacia un mundo Deshumanizado Tal cual Nos lo presentan Algunos autores De ciencia ficción Algunas corrientes Salvacionistas O algunas Tendencias Pesimistas Creo Si Que nos Encontramos Justo En el punto En que es Necesario Elegir Entre dos Vías Que llevan A mundos Opuestos Una Bifurcación De dos Caminos Que van Hacia mundos Opuestos Debemos Elegir En que Condiciones Queremos Vivir Y creo Que en este Peligroso Momento La humanidad Se apresta A hacer Su elección Creo Que en este Peligroso Momento La humanidad Se apresta A hacer Su elección Y dice Que el humanismo Tiene un papel Importante Que es jugar A favor De la mejor De las opciones Ojalá Así sea ¿No? ¿Podrá El humanismo Mostrar Ese camino Completamente Nuevo Que mencionaba Panot ¿Podrá Señalar La mejor De las opciones Como decía Silo Hemos Hecho Un diagnóstico Y tenemos Ciertas ideas Que podrían Acercar Una solución Pero entendemos Que la salida Dependerá De lo que Ocurra En el corazón Y en la mente De las grandes Mayorías Que hoy Conforman La humanidad Con un poco De viento A favor Y la ayuda Del universo La civilización Post-singular Se ha de construir En torno Al concepto Y al sueño De la nación Humana Universal Pero es claro Que tal proyecto Solo podrá Concretarse En la medida En que el ser humano Se constituya Como un valor Central En la conciencia De amplias capas De la población Se constituya Como un valor Central En la conciencia De amplias capas De la población De modo De modo que Las diferencias Etnicas Las diferencias Nacionales Las diferencias Ideológicas Confesionales De clase Social Etcétera Se conviertan En factores Secundarios Frente A la esencial Igualdad Que supone El pertenecer A la especie Humana Mientras tanto Presentamos Algunas propuestas Concretas Que pueden Servir Como pasos Intermedios Para avanzar Hacia la nación Humana Universal Salud Y educación Pública Y gratuitas Renta Básica Universal Replanteo De la relación Capital Trabajo Transformación De la actual Democracia Formal En democracia Real Respeto Creciente Por los Derechos Humanos Descentralización Del poder Político Económico Y Administrativo Reducción Del Armamentismo Mayor Protagonismo De los Organismos De Coordinación Mundial Por ejemplo Las Naciones Unidas Reducción Drástica De gases De efecto Invernadero Y desarrollo De energías Renovables No convencionales Como la Eólica La solar Etcétera Y recuperación De una relación No destructiva Con la naturaleza Tratemos de ver un poquito Más allá del momento Actual Abriendo El futuro Como hemos visto En este estudio Aunque ha sido Demasiado rápido Múltiples evidencias Señalan Que el proceso Evolutivo Que nos ha traído Hasta acá Está llegando A su fin Como resultado De este proceso Entendemos Que un nuevo ser humano Debe emerger Con otros valores Otra sensibilidad Y otro nivel De conciencia Es este nuevo ser humano Quien habrá de dirigirse A las estrellas Tal vez Para contestar Esa pregunta De que tendrá que ver La conciencia Con el desarrollo Del universo Dice que el universo Quiere Que surja Una conciencia Este nuevo ser humano Llevará dentro de sí Los esfuerzos Anhelos Temor Y esperanza De miles de millones De precursores Que elevaron su mirada Al cielo Desde los lejanos Albores de la prehistoria Cuando esto suceda Habremos cumplido Nuestra parte Y una nueva especie Se abrirá Al cosmos En resonancia viva Y siguiendo Aquella insondable Intención Evolutiva Universal Bueno Los datos incluidos En esta presentación Respecto del proceso Evolutivo del ser humano Han sido tomados Del libro Futuro no lineal De Jacob Nazaretian Bajo traducción De nuestro amigo Hugo Novotny Va nuestro agradecimiento Para ambos Y también Para el maestro Silo Que siempre estuvo Muy interesado En dar a conocer Cómo fueron Los primeros pasos De esta Especie joven Como decía Con poco manejo De sí misma Hasta aquí Llegamos hoy Y muchas gracias Por su atención Listo Muy bien Daniel Muy bueno Daniel Gracias Dani Muy bueno Gracias Dani Apunté una pregunta Daniel Apunté una pregunta En una parte En donde se menciona Como ejemplo El tema de El homo sapiens Versus Neandertales Y las otras Nuevas especies Que convivieron Y que se están Encontrando Fósiles Al respecto Estudiándolos Entonces Me Me pregunto Porque hay Algunas hipótesis Que están rompiendo Esto de que El homo sapiens Haya sido Realmente Enemigo O como dices Rivales En ese proceso Porque se habla También de Que hubo Mezcla Es decir Incluso han logrado Medir Por el ADN De unos y otros La entrada De De elementos De Otra especie Dentro De De nosotros mismos Sobre todo En el Asia Entonces El tema De que esto Haya sido Una competición Y que haya sido Rivales Está como Creando dudas Más que El tema De De la expresión De competidores Y rivales Como que unos Ganaron Sobre otros Una pregunta Una duda Si, si Eso no está claro Digamos Pero Lo que si es claro Es que hubo Más de 20 líneas De antropoide De homínidas Más de 20 líneas De homínidas En la En la larga Prehistoria Y finalmente Solo quedaron Dos Y después Uno O sea De eso No podemos Ha sido Ha sido Ha sido Ha sido La puedo contestar yo Ha sido Sin duda Una Una Permiso Estudiamos El tema Con amor De La Prehistoria Nacional De España Que tiene Los yacimientos Prehistóricos Más antiguos Y más fructíferos Del mundo En este momento Están en la tapuerca Este Sí Eh No se los comieron El homo sapien No se comió A leandertal Ni tampoco le ganó La guerra Se fusionaron Inclusive Es cierta La información En nuestro ADN Actual Hay un 4% Niabdental Este Lo que pasa Es que el sapien Fue más exitoso Solamente eso Hubo Mestizaje Por tanto Sí Exactamente Llevamos El 4% De nuestro ADN Todavía Y El último Reducto Estuvo En España Los acorralaron Prácticamente Hasta Hacia Atlántico Portugal Este Lo estudié Mucho Porque es Desde el lugar Donde viene Toda mi familia Y estaba muy Interesada En el tema Y lo estudié Con mucho Detenimiento Y hay mucha Información Inclusive Se llega A descubrir Que Niabdental Hablaba Este Porque tiene Un gen Del habla Este Sí Es cierta Toda la información Bueno Pero claro Que eso No Sería bueno Que se revise También la monografía De Arián Porque Arián Desarrolla Ese tema De la convivencia Del Homo sapiens Con el Con el Nardental Y su Hipótesis De por qué Se produjo Este Clamor De Necesidad No va Por la Guerra Ni por La pérdida De los Del Alimento Ella dice Que había Suficiente Alimento Y que Más bien Parece Que el tema Fue de Adaptación Del Nardental Que No Fue Reproduciéndose Con la Mima Fabilidad Que se reprodujo El sapiens Por esta Cosa Que tenía El sapiens Del sistema De copresencias O sea No solamente Se sentía La tribu Pequeña Parte de la tribu Sino de una Copresencia Mayor Con otras Tribus Que se habían Quedado En otros lugares Y que Digamos Una Interactuaban En otro nivel A mí me quedó También Del encuentro Con Adial Nedoris Que Convivieron El nardentran Con el sapiens Sapiens Y el sapiens Sapiens Manejaba El fuego Conservaba El fuego Y el nardentran No lo logró Hacer Por eso Es que Su propia Especie Se fue Perdiendo Porque Se morían Se morían Al no tener Los cuidados O no O no poder Enfrentar Algunos Peligros Este Como si Lo pudo Hacer Sapiens Sapiens Mañana Bueno Dejo la invitación Mañana Desde el Parque Patagonia Norte Vamos a hacer La presentación De los Homininos Así que Yo no sé Cómo Ahí te voy A tratar De poner A las 4 De la tarde A ver Si Encuentro En este Momento El carterito Les doy Todos los Datos Si no Entren Al Facebook Del Parque Patagonia Norte Se llama ¿Cómo y cuándo Nos hicimos Humanos? Introducción A la experiencia Humana O Mis Ninos El 27 De septiembre A las 4 De la tarde Del Punta De Vacas Y Acá está ¿Les pongo El chat O se los dicto El ID De la reunión Y el código De acceso? En el chat Ahí está Ya se los pongo En el chat Bueno Gracias ¿Te puedo hacer Una pregunta? Sí Sí Vos Cuando decías Que este Que hay Como un grupo Marginal Que puede ser Como la El que aporte Nuevas propuestas Nuevas ideas Te referís Por ejemplo A los Humanistas A los Humanistas Siloístas A nosotros Digamos O El humanismo Como campo Más amplio El que habla Silo En el campo Del humanismo Y del Antihumanismo O nosotros Los Siloístas Que vamos a hacer La La vanguardia No sé Si no es la Nueva Propuesta Para el Nuevo ¿Quién va a ser El actor Principal Dices tú? Claro Sí Si nosotros Como nosotros Si lo O el Humanismo En general Como campo Del Humanismo No lo sé No lo sé Pero si es Humanismo Más o menos En los términos Que nosotros Entendemos El humanismo Realmente No importa Mucho Exactamente Que grupo Sea ¿No es cierto? Porque nosotros Aspiraríamos A reunirnos Y Y trabajar En conjunto Con los Humanistas De todo el mundo Aunque no se Llamen así Incluso ¿No? Es mi opinión Que se yo Es mi opinión Que cuando hablamos De Variedad Redundante Se refiere Solamente A que no está Determinando Los procesos Que ocurren Que no es Protagonista Que no es Quien decide O determina Lo que está pasando Y entonces Aprovecho De pasar Un anuncio ¿Cómo? Un anuncio Aprovecho De pasar Un anuncio Mañana Pues está El último día Del encuentro Humanista Este que se está Realizando Latinoamericano Que empieza A las 11 de la mañana Pero es de cara Al foro De noviembre Esto va a ser 27 y 28 29 9 de noviembre Por Zoom Que es Precisamente Un poco El punto Que acabas De decir Daniel Es decir Un pulso más Que busca lanzar Y conectarse Y conectarse Con otros Humanistas También Con otra Gente De la sensibilidad En la que estamos Y ver De construir Redes Que puedan Permanecer En el tiempo Con diversas Temáticas Y por supuesto Está en juego Esa Complejidad Que yo Comparto Totalmente De poder Asumir Lo diferente Y la diversidad Creo que no es Algo mecánico Que se nos vaya dando Creo que hay algo Que tenemos Que entender Y que trabajar Para modificar Ese condicionamiento Mecánico Hacia otro Estadio Y que esta salida Digamos Que se pretende Hacer Con este Invento De las redes Temáticas Que están Tejiéndose Desde ya Y espera Que continúen En el tiempo Y hagan Sinapsis Con ese Humanismo Circundante Permita Realmente Aprender Una forma Compleja De poder Llegar a otros Y que otros Lleguen a nosotros Así Un avisito Que fue un poquito Más largo De lo que pensaba Gracias Hola Daniel Yo quisiera Hacerte una pregunta De la singularidad No sé si se escucha Sí, te escucho Hace un tiempito Estábamos Con un grupo De estudios Con un grupito Que estaba estudiando El libro Fragmentos Del libro Rojo Ahí hay Hace un Sí, lo hace una mención A A tres grandes Periodos En esto De la Liberación De la mente O del tiempo Puro Habla De un periodo Que sucede Un periodo Que lo denomina De la materia Y de la vida Indiferenciada El periodo De la historia humana Y el periodo De la supraconciencia Más o menos Un poco Tratando de precisar Dentro de varios Intereses En ese grupo Nos quedaba Un poco La duda Al principio De en qué momento Exacto Estamos en ese momento En ese proceso De evolución Mayor ¿No? Del ámbito mayor Y Por todos los indicadores Que íbamos viendo Nos aclaraba Un poco Que estábamos Entrando Que estamos En los últimos Momentos Si quieres De la edad Desilusionada De este De una A ver El periodo humano ¿No? El periodo de la historia humana Se divide en Civilizaciones Aisladas Civilizaciones En relación Y Una civilización Total ¿No? Entonces Al parecer Estamos en el En el Pin De la civilización En el Pin del momento Civilizatorio De civilizaciones En relación Y entrando Entrando De lleno ¿No? En este Momento De civilización Total ¿No? En un momento Yo creía Que estábamos En una especie De cierre De eso Con esto De la singularidad Y decía Pero claro Si estamos En un momento De cierre De la civilización Total La singularidad Tiene toda La razón ¿No? Vamos ahí Ha sido un salto Inimaginable Pero Ajustando Un poco Los Tuercas En este Estudio ¿No? Nos queda Como más Claro Que estamos Cerrando Este proceso De civilizaciones En relación ¿No? Que es muy Largo Y entrando De lleno A la constitución De un momento De civilización Total Y es más Hay mucha Evidencia Que tenemos De que el negro Anuncia El nacimiento De una nueva Civilización Etcétera El negro La anuncia En todo momento ¿No? Entonces La duda Que yo tengo Respecto a este tema De la singularidad Que desde el lado De la matemática Y del estudio O sea Yo soy como muy fanático En eso Tiene todo el sentido ¿No? Pero hay algo Que no me termina De cerrar Porque Yo entiendo Que este salto Desde Este proceso Que plantea Silo ¿No? De una transición Entre un momento De civilización Hacia un momento De civilización Total Que además Comienza Con su edad Con su edad Tradicionalista Etcétera Y el mensaje Está claramente Puesto para eso Que desde un punto De vista Personal ¿No? Me proyecto Yo digamos Me tiendo A imaginar Digamos Que el momento Racionalista El nuevo momento Racionalista De esa civilización Total Entra de lleno Ahí Y con claridad El planteamiento Del humanismo Universalista Que plantea Silo ¿No? Pero como más o menos En ese orden ¿No? Tras la irrupción Del mito Bueno Ese salto Es muy importante Sin duda Es muy importante Pero yo no sé Si alcanza A lo que describe Una singularidad ¿No? Que si se me hace Más entendible O al menos Desde el campo De la especulación ¿No? A un salto De un periodo Humano A un periodo De una supraconciencia Que anda a saber Que será eso ¿No es cierto? Pero el salto De la singularidad ¿No? Me parece Me parece Más adecuado ¿No? A un momento De transición Entre el periodo Humano Y un periodo De una supraconciencia ¿No? No sé si se entiende Lo que estoy diciendo No sé qué piensas Al respecto Si lo has visto Si has tomado en cuenta Estos periodos Que planteas Sí Entiendo lo que dice Yo te digo Te digo Lo que Lo que se observa Que es Muy curioso ¿No? En toda Inteligencia La inteligencia Se produce Por relación De datos ¿No? Es decir Tiene que haber Datos Y tiene que haber Capacidad De relación Que un sistema Que constituye Que está constituido Como todos los sistemas De múltiples componentes Se va volviendo Más inteligente A medida que Los distintos componentes Se van relacionando Entre sí Entonces Estamos entrando En un periodo De la humanidad En el cual Cada vez Hay más contactos Entre los seres humanos Cada vez Hay más Trasbasamiento De información Entre unos Y otros Entonces La inteligencia Del conjunto Va creciendo Aceleradamente Y no sabemos Hasta dónde Va a llegar Ese proceso Pero podría Dar origen Justamente A esa Forma De supraconciencia Ya no individual Sino Global Seguir Seguir En ese camino Ya sería Ciencia ficción O psicoficción Una pregunta Daniel ¿Cómo se puede Acceder Al material Que has Desarrollado Y que nos has Transmitido? Bueno En la página Web Del Servicio Humanista De Rosario Está Un texto De todo Lo que Acabo De presentar En Powerpoint Hay un texto Incluso Más Más detallado De lo que Hemos presentado En Powerpoint Con mayor cantidad De detalles Se puede Y bueno Y aparte Vamos a poner Esta exposición En Youtube Si es que ya no está No sé Como Daniel Quería aprovechar A felicitarte Por la presentación Salió Muy bien Hay muchos comentarios Favorables De la gente Que nos está siguiendo Por la transmisión En vivo Y quería Está disponible Está disponible En el Facebook Del Parque Carcarañá Con Un poquito De la previa Toda la transmisión Y parte De este intercambio Que ha sido Muy enriquecedor Por mi parte Les agradezco Y aprovecho En este momento A cortar la transmisión Para ir Y se puede continuar Con el intercambio Por supuesto Muchas gracias Gracias a vos Gabriel